Hoy conocerás a 20 personas con vidas inusuales parte 7. Aquí te mostraremos cómo ellos se presentan al mundo llevando estilos de vida que rompen con todo lo que la sociedad considera normal, pero que en sus casos representa la única manera de mostrar sus verdaderas identidades. Vamos a ver lo que está increíble. Jess. Cuando observas la colección de muñecas, biberonis y pañales de esta joven, es fácil pensar que cuida a un bebé o que se desempeña como niñera. No obstante, la ropita cuidadosamente organizada no es para un recién nacido. En realidad, está diseñada para ella misma, una mujer de 24 años y 1.65 metros de altura. Esto se debe a que Jess adoptó un estilo de vida conocido como bebé adulto, que le permite conectar con una infancia que considera perdida. Con el apoyo de su novio David, que la acompaña en este peculiar estilo de vida, disfruta de los mismos momentos de vulnerabilidad como si fuera una pequeña otra vez. Ya que usa pañales, bebe leche de biberón, tiene una cuna extra grande para sentirse diminuta y viste ropa colorida para regresar más de 20 años en el pasado. Contrario a lo que muchos podrían pensar, asegura ser completamente independiente, pues trabaja a tiempo completo y gestiona un canal de YouTube donde comparte su vida de bebé con sus 160.000 suscriptores. Jess también reconoce que su infancia fue complicada y estuvo llena de desafíos emocionales. Pero afirma que este estilo de vida le ha dado una seguridad y felicidad que jamás conoció. Por lo tanto, los pañales, juguetes y biberones han sido más efectivos que años de terapia debido a que le dieron una paz interior que nunca creyó posible. Amu y Haji Para la mayoría, bañarse es un acto esencial de higiene y es una costumbre tan arraigada a la sociedad que saltarse el ritual diario de agua y jabón parece inconcebible. Pero este iraní pensó diferente, debido a que en el momento que fue rechazado por la chica que le gustaba, se alejó de la sociedad y pasó los siguientes 60 años sin bañarse, asegurando que la higiene le hacía daño. Su vida nómada y austera refleja sus creencias, pues vivía cubierto por harapos sucios, bebía agua de charcos formados por la lluvia y fumaba una pipa en la que quemaba estiércol de animales. Para sobrevivir a este paraje desolado al sur de Irán, comía cualquier cosa que le entregara la naturaleza. Pero lo más impactante es que su comida preferida era la carne de animales muertos, en especial la de puercoespines atropellados por los autos que recolectaba de las carreteras, hasta que los habitantes de una pequeña aldea cercana le construyeron una cabaña de bloques con concreto. Pero después de más de seis décadas de evitar el agua y el jabón, sus vecinos lo convencieron de darse un baño con la esperanza de ayudarlo a conseguir pareja. Lamentablemente limpiar su acumulada suciedad en su cuerpo resultó trágico. Tan solo dos meses después, falleció a los 94 años. Aunque su causa de muerte nunca fue confirmada, muchos especulan que el baño rompió el ecosistema natural que su cuerpo desarrolló, por lo que el agua y el jabón podrían haber alterado el equilibrio de bacterias que lo protegieron durante años de las enfermedades y las infecciones. Sarah Chrisman Cuando su esposo Gabriel le regaló un corsé para su cumpleaños número 29, nunca imaginó el impacto que tendría en su vida. Aquella prenda de ropa fabricada en el siglo XIX cambió su perspectiva del mundo por completo, ya que al quedar fascinada por su estructura y elegancia, sumergió en la moda victoriana y comenzó a vestir exclusivamente como una dama de esa época comprendida entre 1837 y 1901. A lo largo de los años, tanto Sarah como Gabriel decidieron que la moda no era suficiente y se comprometieron a vivir completamente bajo los principios de dicha época. Igualmente se deshicieron de casi todas las invenciones modernas. Esto quiere decir que en su casa de arquitectura victoriana ubicada en Port Townsend, Washington, usa lámparas de aceite en lugar de electricidad. Y Sarah realiza sus tareas diarias como limpieza con una garra de agua. La ropa que viste la cose a mano, empleando fibras naturales. Y como evita los autos, opta por desplazarse en una bicicleta antigua. Para cocinar, sigue recetas de un libro del siglo XIX y si bien todavía usa un refrigerador, planean cambiarlo pronto por una caca de hielo para lograr mayor autenticidad. En su libro titulado Secretos Victorianos, lo que un corsé me enseñó sobre el pasado, el presente y yo misma, Sarah revela su experiencia y aprendizajes mostrando cómo optar un estilo de vida vintage le permitió redescubrir sus valores olvidados y una conexión con la historia que va más allá de la nostalgia. Bridget Wall A menudo escuchamos la frase, el amor no conoce barreras. Pero en el caso de esta irlandesa de 27 años, se tomó la idea de forma literal desde que se comprometió a casarse por segunda vez con un prisionero llamado Tommy Wolven. La pareja que nunca se conoció en el mundo exterior hizo contacto por primera vez cuando el primo de ella fue condenado a pasar un tiempo en la prisión. Bridget explicó que antes de caer preso, su actual novio le seguía en TikTok y le enviaba mensajes para invitarla a salir. Pero ella nunca le respondió. Mientras estaba tras las rejas, Tommy le confesó al primo de ella sus sentimientos por la joven, así que este cumplió la función de Cupido para que compartieran una conversación juntos. Tras dos semanas hablando por teléfono, la irlandesa viajó a la cárcel para conocerlo por primera vez y admite que fue amor a primera vista. No todo ha sido fácil para los enamorados. Debido a que la familia de Bridget no apoya la relación y sus amigos empezaron a apartarla poco a poco de sus vidas. Mientras tanto, la chica asegura que Tommy es el amor de su vida y espera que su segundo matrimonio sea el definitivo, en vista de que su primer casamiento fue un desastre porque su comunidad de gitanos irlandeses la obligó a casarse con un hombre abusivo cuando tenía apenas 16 años. Por lo tanto, Bridget espera con antes que su relación con Tommy florezca y logren construir un hogar lleno de amor cuando él se ha liberado de la cárcel. Madeline y Malachi Esta pareja de novios comparte un pasatiempo de lo más extraño, su colección de más de 200 muñecos a quienes llaman cariñosamente sus hijos de plástico. Su historia comenzó en 2016 cuando exploraban una tienda de segunda mano y se toparon con una muñeca de tamaño infantil que de inmediato llamó la atención de ambos. Madeline recuerda que su amor por las muñecas viene de su niñez, mientras que Malachi admite que durante su infancia no le permitían jugar con juguetes femeninos, pero al mudarse juntos descubrió que sentía el mismo afecto por las figuras. En la actualidad, él tiene sus propias muñecas dentro de la colección y ambos coinciden afirmando que su afición no es un sustituto de los hijos humanos. En cambio describen esa pasión como un desahogo creativo que les permite disfrutar, restaurar, vestir y crear escenas para cada muñeca. Al mismo tiempo, las sesiones de restauración son una especie de ritual que siguen sin falta, con tal de mantenerlas en perfecto estado. La pareja reconoce que su hobby provoca miradas y sorpresa y comentarios perturbadores en redes sociales. No obstante, los dos aprendieron a reírse de las críticas y explicar el verdadero significado detrás de su pasatiempo. Aunque algunos juzgan su afición, otros lo encuentran divertido y curioso, al comprender que es un vínculo especial que fortalece su relación de pareja. A sus 28 años, esta joven tiene un trabajo único y profundamente conmovedor. Es madre de alquiler para parejas que no pueden concebir de forma natural. Hasta ahora, completó tres embarazos subrogados por los que recibió un total de 120 mil dólares. No obstante, ella asegura que el dinero no es su principal motivación y confiesa que es adicta a las experiencias de la gestación subrogada. La historia se vuelve aún más interesante cuando revela que su propia madre también fue madre de alquiler en tres ocasiones, lo que influyó profundamente en su decisión de seguir esta inusual vocación. A la par, Kennedy explica que desde que tuvo su primer hijo a los 20 años, descubrió que amaba cada aspecto del embarazo. Y confiesa que para ella, ayudan a otras parejas a cumplir sus sueños de formar una familia, es una satisfacción indescriptible. Y representa una misión que trasciende el ámbito laboral. Kennedy describe el momento del parto como el instante más gratificante de su vida. Dado que estar allí con los padres, verlos sostener a su bebé por primera vez y sentirse una familia es un privilegio que la llena de alegría. Pero su elección no ha estado exenta de críticas, pues algunas personas le dijeron que está jugando a ser Dios y que arruina la vida de su propio hijo. Ella responde con serenidad, reafirmando que su cuerpo y sus decisiones son suyos y que cada bebé que trae al mundo representa una contribución para iluminar la vida de otros. Matilda Isamuli La historia de amor de esta pareja capturó la atención de todos tras compartir un detalle inesperado. Se conocieron cuando sus padres se casaron y se convirtieron en hermanastros. La joven de 23 años nunca había considerado el matrimonio. Pero todo cambió al conocer al hijo de su nuevo padrastro. Desde el primer momento sintió algo especial por parte de él. Aunque la emoción se mezclaba con confusión, especialmente por lo que pensarían los demás. Después de todo, ¿cómo podría explicar que su amor por su hermanastro era real y profundo? En un arranque de valentía decidió abrir su corazón y contarle a su madre y a su padrastro lo que sentía por Samuli. Contra sus temores, ambos reaccionaron con una sonrisa de aprobación e inclusive el padre de su enamorado confesó que siempre había tenido la intuición de que algo así podría suceder. Pero cuando la noticia llegó a sus amigos, la reacción no fue tan amable. La mayoría de ellos lo susgó y dudó de la autenticidad de su relación. En cualquier caso, ambos defienden su relación explicando que no crecieron juntos, sino que se conocieron ya adultos y aseguraron que su amor no era menos legítimo por ser un vínculo familiar. Decididos a seguir adelante, investigaron las leyes finlandesas y confirmaron que podían casarse. Así que en octubre del 2021 se comprometieron y en julio del 2022 unieron sus vidas en matrimonio. En la actualidad, todos sus amigos que los juzgaron cambiaron de parecer, pues al ver la conexión tan genuina entre ambos, entendieron que estaban hechos el uno para el otro. Mauro Morandi Imagina que cada mañana despiertas y ante sus ojos tienes la inmensidad del mar Mediterráneo. Esta fue exactamente la realidad vivida por este italiano originario de la ciudad de Módena, quien en 1989 hizo de la isla de Budeli al norte de Cerdeña su hogar y en donde él fue el único residente. Durante más de 30 años, su casa fue una modesta achosa construida durante la Segunda Guerra Mundial, ubicada cerca de la famosa playa rosa de Budeli, conocida por la inusual tonalidad de su arena. Su historia comenzó a finales de los 80, cuando harto de la vida rutinaria como profesor de educación física decidió embarcarse hacia la Polinesia en un catamarán junto a sus amigos. Sin embargo, el destino tenía otros planes, pues una tormenta desvió su rumbo y los llevó hasta Budeli. Al pisar la isla, se sintió hechizado por su belleza y decidió quedarse a vivir allí. Con el pasar de los años, se recibió el nombre de Robinson Cruise italiano por vivir en solitario en una isla desierta como el personaje titular de la famosa novela. Durante todo ese tiempo sobrevivió con su pensión y aunque su vida en Budeli es sencilla, no está completamente desconectado, dado que tiene electricidad provista por paneles solares, wifi, una tablet y un teléfono celular, desde los cuales envía fotos y relatos a sus seguidores en sus redes sociales. Además, no tiene grandes aspiraciones culinarias, por lo que su alimentación consiste en setas en invierno y huevos de gaviota en primavera. A pesar de los intentos del gobierno italiano por desalojarlo, Mauro solo pedía una cosa, que le permitan pasar sus últimos días en el lugar que haya madrugar durante más de 30 años. Sin embargo, las autoridades ganaron la batalla argumentando que su presencia en la isla afectaba el medio ambiente. Así que en 2021 lo desalojaron y lo enviaron a vivir a un pequeño apartamento en la isla de Magdalena. Donde se siente agobiado por sus 15.000 vecinos y la presencia constante de turistas. Es más, Mauro admite que apenas 4 meses después de llegar a su nueva residencia, comenzó a presentar problemas de salud y ahora solo le pide al gobierno que le permitan volver al lugar que llamó hogar por más de 30 años. Lassie Feiy. Sentir fascinación por una época pasada es algo común, pero llevar un estilo de vida idéntico al de los años 50 es algo totalmente extraordinario. Tal es la situación de Lassie, una mujer que en lugar de recordar con nostalgia una era en la que ni siquiera había nacido, decidió vivir cada día como si estuviera en 1958. Uno de los mejores recuerdos de su infancia era escuchar las historias de sus abuelos, quienes se casaron en 1955 y recuerdan esa época como una era dorada donde las oportunidades abundaban, la moda era más bonita y la vida en general era más agradable. Tras quedar fascinada por dicha década, se embarcó en su propia versión del viaje del tiempo gracias a sus vestidos, sombreros y joyería vintage, e inclusive admite que la primera vez que se maquilló y peinó al estilo de los 50, sintió que había encontrado su verdadera identidad y desde ese instante no volvió a mirar atrás. Para hacer de su experiencia aún más auténtica, Lassie y su esposo Dave convirtieron su hogar en una verdadera cápsula del tiempo, ya que viven en una casa construida en 1953 donde cada detalle rinde homenaje a aquella época. Desde los electrodomésticos de tonos pastel hasta los muebles cuidadosamente seleccionados y la decoración tradicional. Cada rincón de su hogar evoca la esencia de una década cuyo impacto en la sociedad es incalculable. DINCELSIE GIRLS Lo único que este joven deseó durante toda su vida era ser alto. Con una estatura de 1.65 metros nunca se sintió completamente cómodo consigo mismo, a la vez que las miradas y las palabras de otros reforzaron su inseguridad. Uno de los recuerdos más dolorosos ocurrió en su adolescencia, cuando una chica que le gustaba lo rechazó diciéndole que lo encontraba atractivo pero que era demasiado pequeño. Esas palabras se grabaron en su mente y evitó acercarse a otras mujeres temiéndose rechazado una y otra vez por su estatura. La inseguridad lo persiguió hasta la adultez así que empezó a investigar sobre cirugías de alargamiento de extremidades. En diciembre del 2022 decidió dar el primer paso, pero aunque sabía que la operación sería larga y dolorosa, no dudó en ningún momento. La primera de las seis cirugías fue intensa, dado que los médicos cortaron sus huesos e insertaron una barra metálica entre las dos mitades y luego esta fue conectada a un fijador externo con clavos que atravesaban sus piernas. Durante 90 días, los médicos usaron una llave para alargar la barra interna en su hueso y lograr que creciera un milímetro al día. Tras varios meses de esfuerzo y dolor, alcanzó una altura deseada de 1.83 metros. Enseguida, el fijador fue retirado y Dinsel finalmente se vio en un espejo con la imagen del hombre alto que siempre había soñado. Puede que su metamorfosis tuviera un elevado costo de 81 mil dólares, pero él admite que valió cada centavo porque más allá de ganar centímetros, obtuvo algo que no tenía antes, la confianza en sí mismo que lo hacía sentir como un hombre nuevo. Semi y Claudio Para Semi de 24 años y Claudio Espilatro de 60, el amor no conoce edad ni prejuicio. Pero aún así, su historia ha despertado innumerables comentarios y críticas, especialmente por la diferencia de casi 40 años entre ambos. Mientras que él es un empresario exitoso y padre de dos hijas mayores que su pareja, ella es una joven enérgica que disfruta la compañía de un hombre con experiencia y estabilidad. Este romance empezó cuando se conocieron en un sitio web especializado en relaciones hipergámicas, es decir, aquellas que están centradas en encontrar a una pareja atinerada que le ayuda a elevar su estatus social. Cuando se conocieron, Semi tenía 19 años y trabajaba como una camarera tras una relación difícil. Por su parte, Claudio era un hombre recién divorciado con 18 años de matrimonio en sus espaldas y listo para encontrar una nueva chispa. Desde su primera cita, ambos afirman que su conexión fue inmediata y poderosa, por lo que a los tres meses ya compartían un hogar. Sin embargo, este no fue un paso que no fue fácil para Claudio, cuyas hijas de 33 y 34 años veían a Semi como una casa fortunas. Pese a la desaprobación inicial, la pareja ha continuado adelante. Además de admitir que disfruta del estilo de vida que su novio puede ofrecer, la joven está agradecida de que su enamorado sea un hombre sólido, con quien asegura sentirse amada y respetada. A la vez, él aprecia la energía y la vitalidad de Semi, siendo estos dos aspectos que aseguran lo ayudaron a rejuvenecer su vida. En todo caso, esta chica confirma las sospechas de las hijas de su pareja, tras admitir que es una sugar baby y que disfruta de los lujos provisos por la fortuna de su novio. Pero a la vez afirma que su relación es una de confianza y respeto mutuo. Este músico londinense que se hace llamar la única estrella pub enmascarada del mundo se ha convertido en un fenómeno que intriga y fascina a miles de fans. Desde sus inicios como imitador de Dua Lipa, no duda en subirse al escenario con disfraces extravagantes que lo ayudaron a cautivar al público con su audaz puesta en escena. Sin embargo, lo que más quieren saber sus seguidores es quién es realmente la persona detrás de la máscara y por qué decidió nunca mostrar su rostro. La primera vez que se cubrió el rostro en el escenario recuerda haber sentido una transformación que lo llenó de poder. En ese momento, algo dentro de él despertó y comenzó a dominar la escena con bailes atrevidos y una energía que conquistó al público desde el primer instante. Además de componer su propia música, crea las coreografías y diseña su vestuario con tal de presentarse en vivo por todo Londres mientras espera que una disquera se fije en él para llevar su música y su estilo excéntrico al siguiente nivel. Tempest Henderson A sus 19 años esta joven admite que tiene una sólida adicción. Comer jabón y detergente en polvo. La primera vez que lo probó recuerda el sabor dulce y salado que la enganchó al instante y en cuestión de días ya devoraba cinco barras de jabones semanales. Si bien conocía los riesgos a la salud por ser estudiante de enfermería, ignoró las advertencias de toxicidad y comenzó a consumirlo de forma compulsiva desde que despertaba hasta que caía dormida. Su ingesta llegó a tal extremo que durante las duchas más jabón iba a su boca que a su piel. Incluso confiesa que prefería comerlo en lugar de lavarse siendo esta una práctica que desafía toda lógica y que los médicos advierten es altamente peligrosa con posibles daños graves para su estómago, riñones e intestinos. Cuando por fin decidió ir al doctor este le dijo que el estrés pudo ser el detonante de su problema y que en cierto modo el jabón funcionaba como un calmante para su ansiedad. La situación de Tempest empeoró cuando partió la universidad a cientos de kilómetros de su hogar. La soledad, tristeza y depresión avivaron su adicción llevándola a buscar alivio en productos de limpieza en lugar de enfrentarse a sus emociones. Por fortuna encontró un programa de una terapia conductiva intensiva que ayudó a su mente a llenarse de pensamientos positivos. Aunque sabe que el camino de recuperación será largo confía en que podrá vencer esta obsesión que alguna vez dominó su vida. Ali Chapman A los 5 años era una niña completamente normal hasta que su crecimiento se detuvo abruptamente y hoy a sus 28 mide solo 112 centímetros equivalentes a la altura de una niña en edad preescolar. Durante la adolescencia observó como sus compañeros crecían y ella se mantenía pequeña por lo cual se sentía invisible y optó por pasar desapercibida incómoda en su propia piel y sin comprender la causa de su estatura. Cuando finalmente acudió al médico en busca de respuestas descubrió que padecía hipocondroplasia una forma de nanismo caracterizado por baja estatura extremidades cortas y una cabeza de mayor tamaño. Si bien el diagnóstico le hizo saber que no había cura también le dio un poco de claridad pues esa condición no le impediría alcanzar su sueño de ser actriz en Hollywood. Con el tiempo Ali aprendió a aceptarse y a luchar por un lugar en el mundo del cine. Contra todo pronóstico su perseverancia la llevó a pisar la alfombra roca cuando obtuvo su primer papel en la película Soy Leyenda y a partir de entonces ha trabajado incasiblemente en la industria del entretenimiento. Pero a pesar de ser encasillada en roles de duendes y elfos debido a su estatura sigue esforzándose por romper las barreras actores pequeños merecen la oportunidad de interpretar a cualquier tipo de personaje. Para culminar Ali afirma que los artistas con enanismo son personas con sueños y dignidad así como también explica que su lucha no solo es por ella sino por abrir puertas para otros actores pequeños y demostrar que talento no tiene altura. Brandon Alexander Perder una extremidad y sobrevivir es difícil pero desde joven vivió algo mucho más extremo perdió la mitad de su cráneo en un accidente rodeado de misterio. La tarde del 11 de octubre del 2019 salió a comprar algo de comer como cualquier otro día sin embargo despertó tres días después en el hospital sin recordar nada de lo ocurrido y sin ningún informe oficial sobre el accidente. Lo inquietante es que Brandon asegura conocer la ruta como la palma de su mano y afirmó que transitaba a una velocidad adecuada por lo cual descarta la posibilidad de una simple caída. Lo que agrega aún más de misterio a su historia es que no existe registro alguno de la ambulancia que lo trasladó ni llamadas al 911 o grabaciones de cámaras de seguridad que captaran el accidente. Lo único cierto es que al despertar de su coma inducido los doctores flex tirparon una gran porción de su cráneo para aliviar la presión de una hemorragia cerebral. Tras el accidente tuvo que someterse a múltiples cirugías para la colocación de implantes craniales y pasó meses en el hospital recibiendo fisioterapia. Aunque logró recuperar la mayoría de sus funciones motoras la lesión cerebral le dejó un trastorno obsesivo compulsivo. Pero en medio de esa tragedia encontró un rayo de esperanza ya que durante su estancia en el hospital conoció a su novia y hoy es creador de contenido que inspira a sus seguidores al compartir sus experiencias. Algo que también resulta curioso es que el fragmento del cráneo que le retiraron no se quedó en el hospital pues los doctores le permitieron conservarlo y ahora lo guarda en una bolsa que muestra a quien desea verlo como prueba tangible de una historia tan inexplicable como inspiradora. Paris Richards autoproclamándose como la próxima Cardi B esta rapera canadiense está decidida a dominar la escena musical y a llevar sus temas a la cima de las listas de popularidad. Paris nació y creció en uno de los barrios más desfavorecidos de Toronto bajo el cuidado de una madre soltera. Fue allí donde aprendió las duras realidades de la vida que ahora le sirven de inspiración para su estilo musical y su ambición de dejar una huella en el mundo del rap. Con una imagen que ella define como Barbie chic gangster no es catimado en gastos para crear su apariencia única ya que después de gastar miles de dólares en cirugías incluyendo cuatro aumentos de senos rellenos en sus mejillas y labios y múltiples inyecciones para esculpir su trasero al estilo de Nicki Minaj construyó la imagen que siempre soñó. El título de gangster también lo lleva con firmeza pues su pasado fue arrestada por posesión de armas y pasó varios meses en la cárcel hasta que un juez le permitió salir y retomar su carrera musical. Hasta la fecha Paris lanzó dos álbumes y varios sencillos acumulando miles de oyentes en Spotify. Ahora planea dar el siguiente paso de su carrera con su primera gira de conciertos acudirá con su cosmetóloga para una infaltable sesión de botox. Mick Dodge Conocido como el sensei descalzo o el nómada descalzo este hombre se convirtió en una leyenda viviente cuando National Geographic lanzó la serie The Legend of Mick Dodge. El documental seguía los pasos de ese ex marín convertido en nómada quien decidió renunciar a las comodidades modernas y se adentró en las montañas olímpicas de Washington para vivir en armonía con la naturaleza lejos del bullicio y la rutina. Su historia de amor por el medio ambiente comenzó en 1991 cuando sintiéndose desencantado por la sociedad y la vida moderna abandonó todo y caminó hacia las montañas con solo lo esencial. A partir de entonces vive sin electricidad teléfono o internet con tal de adaptarse al ritmo y las reglas del bosque. Sin zapatos y sin prisas Mick empezó a caminar descalzo por los fríos senderos y los terrenos agrestes como una forma de conectar con la naturaleza. Al mismo tiempo el aventurero confiesa que caminar sin calzado le permite activar sus sentidos sentir la tierra bajo sus pies y encontrar alivio en los dolores crónicos que lo atormentan desde joven. Fue así como abrazó su vida en completa libertad sintiendo cada roca cada rama y recordándonos que a veces la verdadera aventura comienza cuando dejamos todo atrás. Línea Latancio Desde pequeña siempre soñó con tener un gato pero su madre nunca le permitió tener una mascota felina. Décadas después hizo realidad su sueño de la forma más impresionante posible pues en su hogar en Parley Air, California alberga cientos de gatos rescatados. Todo comenzó en 1981 después de su divorcio cuando decidió dedicar su vida a rescatar animales en situación de calle. Hasta la fecha ha salvado a casi 19.000 felinos pero también insiste diciendo que no es la loca de los gatos y prefiere definirse a sí misma como una salvadora cuya misión es conseguirles un hogar permanente y evitar la sobrepoblación mediante esterilización y castración. Su refugio conocido como la casa de los gatos se ha convertido en la más grande de California y es una de las más importantes del mundo donde más 700 gatos y 350 gatitos recién nacidos viven libremente sin jaulas y sin el riesgo de ser sacrificados. A la par la casa de Línea no es solo un refugio sino un hogar que nunca duerme operando las 24 horas del día con el apoyo de 25 empleados y la generosidad de las donaciones. Dentro del refugio crea un sistema completo para cuidar de los felinos que incluye la guardería para los más pequeños una unidad de cuidados intensivos para los gatitos enfermos y hasta una residencia para gatos de la tercera edad. En definitiva cada rincón de su hogar está lleno de animales con increíbles historias de rescate y esperanza que esperan encontrar un final feliz en los brazos de una familia adoptiva. Richard Hoff Para este hombre de 51 años y padre de 7 hijos los tatuajes no son solo arte en realidad es una extensión de su identidad una pasión y en sus propias palabras una adicción a la tinta. Desde que se hizo su primer diseño a los 17 años nunca miró atrás y hoy el 85% de su cuerpo está cubierto con una compleja mezcla de arte que incluye los nombres de sus hijos y hasta el dibujo de unos dientes de esqueleto en su rostro. Aunque sus tatuajes cuentan historias también han traído miradas y comentarios suros al grado en que algunas personas lo ven como un monstruo o un mal padre que le da un ejemplo negativo a sus hijos. Eso significa que su día a día Richard enfrenta el peso del juicio social especialmente cuando sus hijos también reciben comentarios de otros niños en la escuela incluso su esposa admite que fue cautelosa al momento de conocerlo pero luego comprendió que detrás de la tinta había un hombre bondadoso y un padre dedicado. A la par Richard explica que su aspecto impacta a los demás pero también confiesa que el cambio en su transformación aún no ha terminado dado que en los próximos años espera cubrir el 100% de su cuerpo. A pesar de las críticas se niega a renunciar a esa expresión de sí mismo convencido de que su amor y compromiso hacia sus hijos va más allá de su piel y los diseños que la cubren. Faustino Barrientos En el vasto horizonte de la Patagonia chilena este hombre vive en casi total aislamiento. Sus únicos compañeros son sus animales de granja y el murmullo de una vieja radio que le susurra noticias y resultados deportivos para mantenerlo levemente conectado con el mundo exterior. Desde 1965 se dedica a la vida de Gaucho un tipo de pastor y ganadero que recorre los remotos parajes del sur del continente a caballo pero lo más asombroso es que su hogar se encuentra tan lejos que un equipo de filmación de un documental necesitó cuatro días para llegar a su cabaña. Nacido junto al lago O'Higgins Faustino creció con 11 hermanos pero todos se marcharon a las grandes ciudades apenas llegaron a la adultez. Estando solo en la Patagonia partió por un tiempo a Argentina en busca de trabajo y allí aprendió a vivir de manera autosuficiente. Eventualmente regresó a las regiones montañosas para abrazar una vida lejos de las multitudes y desde entonces se instaló en la región de Aysén que sirve como la menos poblada de Chile. En medio de las montañas tiene una cabaña donde duerme escucha su radio y revisa los periódicos que recibe dos veces al año e igualmente cuenta con un almacén para guardar latas harina azúcar y otros suministros entregados por un barco que pasa cada 10 días a través de su labor de gaucho cada dos años reúne a sus ovejas y vacas y las conduce a caballo hasta la villa O'Higgins un pequeño pueblo a 40 kilómetros donde las vende para obtener el dinero que lo ayuda a subsistir. Si aún no estás convencido de lo aislado que vive Faustino admite que vio televisión una sola vez en su vida y nunca sintió interés en rodearse de otras personas. También es interesante saber que a sus casi seis décadas en la Patagonia solo recibió una visita del gobierno cuando descubrieron que poseía armas así que a cambio de sus fusiles le ofrecieron paneles solares que asegura jamás ha usado porque no necesita electricidad. Ahora cuéntame ¿Cuál de esos estilos de vida te parece el más extraño? Deja tu opinión en los comentarios Acá te dejo dos opciones que seguramente te encantarán.